Sí, José el 678 con Paula Penaca del Frente para la Victoria, con Leandro Satoro del Unión Cívica Radical. Y en este programa sería alocado que no hablásemos un poco de los medios. Al rojo la bandera, sí, porque tenemos un bloque muy cortito. Leandro. A favor de la democratización del sistema de medios, público y privado. Ajá. Público y privado. O sea, nosotros creemos que es necesario construir un sistema de medios que garantice la pluralidad de voces, pero también vemos con temor la concentración de algunos grupos cercanos al gobierno que en los últimos años han concentrado el manejo de algunos medios, tanto radiales como televisivos como gráficos, y nos parece que eso puede atentar contra la efectiva aplicación de la ley de medios. Si vamos a democratizar los medios, tiene que ser para todos y garantizar la pluralidad de voces independientemente de quién te ayuda a conseguir la licencia o quién te financia con la pauta. Paula. Indiscutible que nuestro proyecto político está a favor de la pluralidad de voces. Hemos tenido una de las distintas políticas más fuertes para lograr finalmente nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual. Y la verdad que, digamos, entendemos que seguramente tenemos que incluir todavía muchas más voces, sin ninguna duda, pero no creemos que hoy haya ningún condicionamiento para que eso suceda. Estamos incorporando medios comunitarios, estamos construyendo y generando cada vez más posibilidades de que diferentes voces se escuchen. Y lo cierto es que además entendemos la complejidad de hacer esto porque lo hemos hecho y sabemos que, digamos, durante otros gobiernos, por ejemplo, el de Alfonsín, se ha intentado modificar la ley de radiodifusión. Y la verdad que apelamos en ese sentido a que los compañeros que tienen, digamos, esa experiencia en su historia política también, digamos, acompañen esto y que, digamos, se sumen a esta disputa que ha sido una de las más fuertes que hemos tenido porque definitivamente, digamos, la corporación mediática tiene muchas herramientas, digamos, para dar la batalla.